Gracias, señora presidenta. Señorías, actualmente los servicios de bomberos que existen en España se caracterizan por su dispersidad, disparidad, diversidad y heterogeneidad en muchos aspectos básicos. En cada cuerpo de bomberos se han seguido criterios diferentes en aspectos que son claves para su funcionamiento, tales como su denominación, el dimensionamiento de sus plantillas, la uniformidad, el equipamiento, la distribución geográfica, escalas, categorías, acceso, promoción, retribuciones y un largo etcétera de cuestiones importantes que deberían de tener una regulación estatal y lo digo claro, una regulación estatal de cara a una prestación eficaz, eficiente y homogénea en todos los territorios de España porque el fuego no entiende de fronteras porque el fuego es algo muy peligroso con el que no se tiene que jugar. Señorías, sería razonable establecer criterios regulatorios que armonicen los diferentes servicios de bomberos existentes y asimismo que se reconozca y se regule la profesión de bombero a nivel nacional. Eso es lo que pretende también el Grupo Parlamentario Popular, que se regule la profesión de bombero a nivel nacional, proporcionando un marco normativo de coordinación sin menoscabo de las competencias legislativas autonómicas. Establecer un marco normativo estatal que regule dicha profesión para dar una respuesta, decía, coordinada con criterios que es lo que hay que buscar de eficacia y de operatividad, estableciendo unos estándares de calidad homogéneos donde imperen los principios de proximidad, los principios de gratuidad y los principios de calidad del servicio. Esta propuesta legislativa le quiero decir que tiene su origen no en el Grupo Podemos, sino en los propios bomberos, a través de una plataforma estatal y de organizaciones sindicales con las que hemos hablado y a las que les queremos agradecer que nos están escuchando su trabajo y su esfuerzo. Señorías, es importante, y quiero hacerlo aquí, apreciar las contradicciones del Grupo Unidas Podemos en materia de competencias estatales y su intención, que hablan ellos también, de homogeneizar los servicios de bomberos en toda España, que choca con sus alianzas con los enemigos de España y con sus alianzas con los que quieren romper España. Y si hay una cosa que me ha enorgullecido es que voy a votar en contra de lo que pretenden los nacionalistas y, por lo tanto, tomaremos a favor esta proposición en consideración, porque es justo a lo que se oponen los independentistas y los enemigos de España. Por ello, quiero recordar hoy, señor portavoz de Podemos, señor Mayoral, usted habla en la exposición de motivos del artículo 2 de la Constitución española. Escuche bien lo que dice. La Constitución se fundamenta en la indesoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Sí, señores de Podemos, patria común e indivisible de todos los españoles que los hombres y mujeres del Partido Popular vamos a seguir defendiendo. Por mucho que el Gobierno socialcomunista que preside el señor Pedro Sánchez quiera acabar con algo que ha sido fundamental, la unidad de España, la nación, bajo mi punto de vista, mejor del mundo, la de más tradición, más de 500 años que estamos viviendo en paz, libertad y concordia. Por eso esas contradicciones son en las que caen ustedes, porque dicen una cosa y hacen la contraria. Hablaba de las clases. Sí, sí, pero ustedes dicen de vivir en sencillez y en austeridad, y luego les gusta estar en los clasoplones de lujo, que es donde viven los señores de Podemos. Mire, estamos diciendo... Silencio, por favor. Respeque por favor el uso de la palabra. Señorías, le digo que vamos a votar a favor de esta proposición de ley. Y vamos a votar a favor de esta proposición de ley su toma en consideración, por mucho que les duela a ustedes, porque estamos aquí al servicio de los españoles y al servicio de los bomberos. Y para eso, en más de 21.000 hombres y mujeres que se dedican a salvar vidas, vamos a estar a arrimar el hombro, a buscar soluciones. Y no como en el debate anterior, donde se han estado hablando del pasado. Y lo que hay que hablar es del futuro y de las soluciones. De lo que hay que hablar es de lo que necesitan los españoles para tener un futuro mejor. Y no hablar, como hacen los hombres de Podemos y también los del Partido Socialista, del pasado, de lo que enfrenta unos con otros, para ponerlo como cortina de humo, para no hablar de la crisis económica sanitaria y para tener que ocultar, como ocultan, más de 50.000 españoles muertos por el COVID, que ustedes no quieren que se hable de eso. Por eso yo hoy les quiero decir que vamos a seguir reflexionando. Y en su toma en consideración y luego en ponencia vamos a hablar de cuestiones que creemos que son fundamentales. Ustedes hablan de crear nuevos organismos de dirección. Yo les digo que a lo mejor no hay que crear una dirección general nueva de bomberos, porque estamos ante el Gobierno, ante el Gobierno más caro y más ineficaz de la democracia. Lo que habrá que hacer a lo mejor es integrarla dentro de alguna dirección ya existente, como es la propia Dirección General de Protección Civil y Emergencias. También estamos dispuestos a hablar de qué competencias le damos a los ayuntamientos y a las diputaciones que defiende el Partido Popular, como Administraciones cercanas que vertebran el territorio, que vertebran también el mundo rural, porque hay que reconocer ese servicio que se está prestando en los municipios pequeños. Voy finalizando, señora presidenta. Miren ustedes, nosotros estamos dispuestos a trabajar en la ponencia por el mejor texto y de manera consensuada. Pero es muy difícil, porque queremos la dignificación del bombero como de la propia Guardia Civil, la propia Policía y, ¿por qué no decirlo?, también del Ejército. Pero es que es muy complicado. Con un presidente como el señor Pedro Sánchez, que dice, y aquí están las declaraciones, que las quiero que la vea todo el mundo, sobra el Ministerio de Defensa. Ese es el presidente que tiene España. Un señor que dijo en un diario nacional, sobra el Ministerio de Defensa. Lo que sobra es un gobierno incompetente, como es el de Pedro Sánchez. Señor Tirado, tiene que terminar, por favor. Termino rápidamente. Lo que hace falta es voluntad de trabajar todos juntos para tener la mejor ley que garantice la profesionalidad y la dignidad de los bomberos. Miren, permítame recordar, y con esto termino, aquella frase de Madre Teresa de Calcuta que decía, «El que no vive para servir, no sirve para vivir». Y los bomberos son servidores públicos ejemplares a los que el Grupo Parlamentario Popular va a defender, apoyar y ayudar. Muchas gracias. Gracias, señor Tirado. Aplausos. 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 Aplausos.